La verdad que contento de estar presente acá en Morteros Una muy linda tarde, más allá de que hace frío Pero bueno, estuve muy disfrutando con todo el grupo Contrarreloj Y toda la familia acá en el Mountain Bike Que la verdad quiero felicitar a la gente de Morteros Porque se mandaron flor de circuito Me encantó, muy trabado, muy técnico Y la verdad que estuve muy contento de haber estado presente acá Porque me hace recordar vieja época Acá me inicié con el campeonato de Morteros Campeonato de San Francisco Y campeonato de Rafaela Y la verdad que volver acá nuevamente Después de tantos años es una alegría enorme Y bueno, más contento todavía Porque se me dio el primer puesto en la categoría Elite Y la categoría General, ¿no? ¿Cuántos chicos vinieron de Esperanza? Mirá, de Esperanza vinimos unos cuantos No sabría decirte la cantidad Pero unos 15 chicos vinimos de allá Gracias, Joaquín Gracias a ustedes Y bueno, felicitar a todo el grupo de acá de Morteros Por el carrerón que se mandaron La verdad que la organización muy linda Y bueno, yo felicitar a mis compañeros Del grupo Contrarreloj Y a todos los participantes Que estuvieron presentes en la carrera Gracias